Ella de alguna manera cuenta lo que sufrió y por qué tardó tanto en contarlo, dice este informe. Se advirtió capacidad para poner en palabras sus emociones al respecto. En este punto ubicó sentirse, y escuchen esto porque es tremendo, deprimida, haber bajado el rendimiento escolar, padecer trastornos del sueño, es decir, insomnio de conciliación y pesadillas, sentir miedo a los hombres en general. 15 años tenía esta nena. En sus palabras, ella dice, sentí que me deprimí cuando pasó, no tenía ganas de hacer nada, faltaba al colegio, no quería salir de mi casa, cuando antes me encantaba. Bajé las notas, me llevé materias, no podía sentarme a estudiar ni hacer la tarea, se me iba la cabeza. Pensaba mucho en Sofía, que estaba embarazada. Pensaba mucho en lo que había pasado también. Trataba de no darle mucha importancia, pero no podía. Quería que se le pasara, quería olvidarlo. Quería que se le pasara, quería olvidarlo, y evidentemente no podía. Todo esto, eso pesado después, vos preguntabas, Mariana, recién por las pruebas, y esto es importante, porque después la joven también la ve una psiquiatra, y la psiquiatra aclara que lo que dice es cierto, o por lo menos que no encuentra signos de haber fabulado. Dice más palabras de lo que dice ella, de lo que dice la víctima. Creo que no lo pude contar antes, porque no podía aceptar lo que había pasado. Que haya sido Felipe, que él estaba con Sofía y la bebé. Creía que si yo lo contaba, iba a pasar algo malo en mi familia. Que mi relación con Sofía ya no iba a ser la misma. Y lamentablemente, después cuenta y dice, y efectivamente, mi relación con mi hermana no fue la misma después de la denuncia. Ni más, ni menos. ¿Cuál fue la reacción de Sofía? La reacción de Sofía, evidentemente, y por lo que dice el expediente, es la de, en un principio, alejarse o tener algún tipo de conflicto con su hermana. Porque ella misma dice, yo no me... Tuvo un distanciamiento. O por lo menos la denuncia afectó lo que era la relación con mi hermana. Repasemos un poco cómo llegamos hasta acá, ¿no? Se elevó a juicio oral... No, no se elevó, se confirmó el juicio oral. No se sabe todavía cuándo va a ser. Se confirmó. Falta la fecha, pero va a ir a juicio oral. Va a ir a juicio oral, Felipe Petinatos, por esta causa de abuso hacia la que era, la que es, la hermana de su exmujer en ese momento. Estaba embarazada. O sea, es un caso, realmente, que habló mucho en ese momento. Pero nunca con este nivel de detalle no hayamos conocido cuál era la declaración de esta menor. Que no vamos a poner, literalmente, porque es muy fuerte, pero que habla claramente de un abuso fuerte y claro. Y que, justamente, en Cámara Gésel fue confirmado por todos los especialistas. Gracias.